Para jugar, hay que pinchar, ahora Soprole te va a enseñar. Pincha los grandes y pincha los chicos, pincha los viejos y pincha los niños. Cinco sabores y frutti frutti, jalea Soprole, ven a pinchar. Y ahora, con trozos de deliciosa fruta fresca, jalea Soprole, sola o con Tutti Frutti, el sabor de pinchar.